Nos hacen compartir sueños y engaños Pelear por subir el mismo peldaño Falso orden, desquicia vuestra avaricia enorme Eso no son formas ni normas pa' estar conforme Reclusos haciendo abuso de su uniforme Pero si ya es normal, pa' qué quejarme Preferís que hable de zorras, porros, pollas, carros Sin diamante pero sobre a barro Cerdos buitres con escondites Acuerdos en pupitres, aprendiendo mates Crecer rápido para estancarse pronto Ver como el más listo parecía tonto Queda tiempo para cuenta darnos Crecimos engaños, nadie podía ayudarnos La vida un desafío día a día Esa joven no quería un crío todavía Cada persona un mundo incierto Si no se viese inculto no estaría obsesionado con su cuerpo Y el ocio pa' divertirnos Esclavos de las redes nos han hecho convertirnos Niños sin calle jugando al Candy Crush Mi infancia en una manzana como los demás No retroceder, era de cobardes En casa riñas con mamá por llegar tarde Y así pasábamos los ratos De cole a casa, de casa al patio Como olvidar lo que vi, lo que sentí Preguntando dónde está ese niño que algún día fui Como olvidar todo lo vivido Si gracias a eso es lo que nos hemos convertido Como olvidar familiares caídos Pa'lante, presentes en cada latido Éramos amos entre cromos y apaños Entre sueños que quedaron en sueños Escribiendo sin que resulte extraño Recordando aquellos mayor ilusos años Éramos amos entre cromos y apaños Entre sueños que quedaron en sueños Escribiendo sin que resulte extraño Recordando aquellos mayor ilusos años Éramos amos entre cromos y apaños Sueños que quedaron en sueños Escribiendo sin que resulte extraño Recordando mayor ilusos años Éramos amos entre cromos y apaños Sueños que quedaron en sueños Sin que resulte extraño Recordando aquellos mayor ilusos años Demasiados palos recibidos y los que he dado, dime de qué me han servido, de errores he aprendido por supuesto, jodido por no cumplir lo propuesto, ahora estoy a esto pasando de aquello, fuera del tiesto evito disgustos y atropellos, la realidad y sel a ellos, les entra el mono, si no tiene caballo, el camello o acero el crono, en casa dejé un par, apostando al rojo pa' variar, no veo un camino, solo un destino al que llegar, no tiene nada que ofrecer, pero el de todo va a opinar, va, va, vale tío, ya te darás cuenta, que ser un judí no lleva a ningún lao, que ahora de la verdad sabrás quien representa cuando solo te quede acabar de ahí colgao, en la calle hace frío, lo sé de crío, tanta confianza derramada ahora desconfío, busco un propósito, una señal, un giro, mientras hago depósitos, reembolsos y retiros, abriendo paréntesis, en tiempos de crisis, con halitosis, hachís en grandes dosis, y por si nada de eso fuese suficiente, ahora tengo un puto micro pa' resolver contas pendientes, no me iré a la cama, sin hacer un tema, la inspiración llama, es porque algo quema, y rara es la vez que me encuentro satisfecho, pongo un micro derecho y hago de este dicho un hecho, contrastes, conté hasta tres, ya ves, aprovechas el desgaste hasta que te aplaste, y así es, en el suelo se refleja este cielo gris, quítame aguante y dame más temple please, tengo bocetos, canciones y remis, para mis cuatro compis, y un sinfín de improvisaciones y risas, de planear escapadas y acabar siempre con prisas Sanidad 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 Me oculto para sacar mi lado oculto El niño que se convierte en adulto A que guardo oculto, a no ser otro más del culto Que se precipita y cae desde lo alto Salto al aire libre Cuando todo se tuerce, mi mente se abre Mi signo libra, no calibra En octubre, cuando la mierda más cubre Joder, no sabemos nada Jugamos con las cartas destapadas Virando al pasado la vida de frente Ahorrando sin saber pa' qué, deja que me centre Quizás cuando me encuentre ya te haya perdido Solo hay una vida y tengo que dar la sentido Como dársela tú decides Flores que se marchitan por más que las cuides Los miedos y las sonrisas son variables Como los dedos que te acusan sin ser culpable Miradas que valen más que mil palabras Tu mejor calladito no sabes de qué hablas Flipao, colorao, estás en la inopia Vuelve a hablarme cuando tengas opinión propia Cuando me digas cosas que no has escuchado Cuando te limpies la boca de las pollas que has mamado Oh, oh, este es el resultado El pase en el microastado, así de crudo Oh, oh, este es el resultado El pase en el microastado, así de crudo Oh, 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 este es el resultado Oh, 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 este es el resultado El pase en el microastado, así de crudo El 묻o 2-2-2-2-3-2-3-4-4-2-2-3-4-4-7-5-5-8-5-2-4-4-4-4-4-4.1-3-4-3-5-3-5-6-5-6-6-7-6-4-4...-0-6-6-6-7-5-5-7-5-4-7-5-6-6-5-7-5-7-7-7-7-7-7-5-6-7-0-6-6-7-6-6-6-7-6-7-6-5-7-7-6-6-7-7...-7-7-6-6-7-7-7-7-7-7-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-6-7-7- Claveras enteras, fracasos recientes, cuentas pendientes ahí fuera. Cuatro puentes, dos colores por bandera, como en Francia aquí también vigilan desde la frontera. Me verás con ojeras, cruzando aceras, capucha o sudadera, ¿qué más dará? Mientras la vida avanza, fumamos verde de esperanza, para así rebajar la cólera. ¿Qué esperas ahí fuera? Nada se para, todo se paga si no le echas cara. Todo se compara, se hacen montañas de granos, tu pilla buena mierda, te la quitan de las manos. Ahí fuera, mismo de siempre, mismo ambiente, mismo turismo con distinta gente. Nada cambia, todo se hace frecuente, mismo chino en el chino, mismo viejo en el bar de enfrente. Murmurando algo, controlando cuando entro, cuando salgo. ¿Y qué está pasando? Lo que pasa, marujas indican a chavales aún sabiendo lo que hay en casa. Y eso, eso tiene tela, una se disfruta de la mar, otra se achica la vela. Cerrando cicatrices, quiero que mi velero llegue entero. A puerto, echar raíces, comer perdices y todas esas historias. Y solo buenos recuerdos girando en mi memoria. Buscando algo, dejando pistas, cabalgo como Hidalgo hacia la reconquista. Nos dijeron, la vida es nuestra. Pero sin dinero no puedo llenar la cesta, vacío el cenicero, hasta eso me molesta. Días en que ni tus ojos me contrastan, apuesta. Apuesto, no vivo de esto, vivo por esto. Casi 300 mil presupuesto, si te reclamino indicado por mi mano. Como y como, pero no engordo un gramo. Yo no insinúo lo que reclamo. Dime quién eres cuando sepas dónde vamos. Ojos abiertos, boca cerrada. Soñar es gratis, despertar la putada. Da igual, ebrio, sobrio, es indiferente. El alivio casual, no quita la angustia permanente. El miedo a dársela de frente, es constante. Como el de la ausente, viendo a su aspirante. La vida te lo da, el tiempo te lo quita. Cosas que se van cuando las necesitas. Ahí fuera venden felicidad, en bolsitas, pequeñitas. Con flores vietnamitas, no confundas. Mi barrio no es un gueto, aunque solo haya sujetos. Pensando a trapos, es lo que tienes meter a todos en el saco. Tendrás que aguantar las rebajas del tío Paco. Luego vendrán, aunque no se acuerdan. Pues yo me acuerdo, ni Aravalgo ni hace años era mierda. Numero metal. Pues yo me acuerdo, ya veo. Así que tal vez a serластиña. Yo, yo, ¿por qué te fuiste? No era tu hora Presencia firme que se evapora Después de todo que nos queda El recuerdo y la intención de hacer una mejora La vida es dura y muy cara El dolor no tiene precio aunque muchos lo comparan Ay, dime triste figura Por fuera una apariencia, por dentro una conciencia impura Aguantar, no perder la compostura Aun sabiendo que el tiempo no todo lo cura Viendo que soy mi mundo, si bien abajo No importa, mañana lo recojo Echando de menos esos ratos a menos Cortando con los dedos quienes estamos Brindando porque la distancia no hace el olvido Recojo amistad, amistad que cuido Amor al que se ha ido, sin regreso Mi padre en el cielo vigilando cada paso Si acaso, después de la muerte no hay salida No creer en nada es morir en vida Diga lo que diga, no se olvida Hablando de lo mismo porque lo mismo en cada día Humedad, angustia, monotonía Falsedad y traiciones a sangre fría Sabes bien que significa Comerte las palabras frustración que se mastica Todo lo simple se complica Pero lo complicado es menos a tu lado Nacemos, morimos en pecado Quiero morderte como si no te hubiese probado Envejecer hasta acabar arrugados Que lo dirías tan melancolía que me la han colado Si quieres más esto solo ha empezado Desde aquel año con varía 40 grados Hablando en clave, si no todo se sabe Si ahí fuera llueve no será gusto de todos De todos modos, perdonadse os incomodo Quiero salir de aquí antes a tantos cabos No olvidar de todo lo que quiero Y la familia unida, eso es lo primero No olvidar de todo lo que quiero No olvidar de todo lo que quiero No busco resolver mi vida en un flash Me conformo con que sean un poco más No busco esperanza en un día soleado Porque si llueve caminar igual sobre mojado Cansado, solo quiero estar motivado Pensar que días de sequía son pasado Pensar que todo puede irse al traste Pensar que todo ha sido un sueño y nunca te marchaste La huella que dejaste, las charlas pendientes No te olvido en cada latido estás presente Da igual pa' donde tire la corriente Tírame 19 que me levanto 20 Entre tanto tonto suelto Aspecto turbio, ey, he vuelto Ellos se disfrazan Al acecho están tan a ver si algo cazan Hacen controles estancados en rotondas Nos registran como si lleváramos bombas Y dejan por ahí puntos de venta No es que lo diga yo, es que es lo que se comenta Tus normas no me hacen estar conforme Ni tus formas ni el uso de tu uniforme Si te lo fumas que conste en el informe, ¿vale? La mierda siempre por algún lado sale Yo buscando el milagro que me recapacite Una brújula cuyo norte me indique Eh, no me grite Me vas a tirar al suelo, sí Pa' que más fuerte resucite Pa' que más fuerte resucite